y de relaciones internacionales, es decir, las diferentes aproximaciones a lo que escribe, pero siempre está detrás esa atención por el dato, que es enormemente útil. Sabéis que tiene una larga trayectoria como catedrático de universidad, también como persona implicada en su momento y preocupado por la educación, con diferentes cargos, posiciones oficiales en el ministerio de universidades, fundamentalmente, y de los últimos libros que ha escrito, aparte del que vamos a comentar hoy, Entre águilas y dragones, que es de alguna manera una continuación de otro que escribió ya hace otros años, hace algunos años, sobre el tema de relaciones internacionales, y que también tenía un título muy llamativo en su momento, que también pareció de una enorme importancia cuando salió. Ha escrito también sobre sociología últimamente, y un libro Europa después de Europa, Bajo puertas de fuego, se llamaba el libro que me ha escrito, publicaste en el año 2004. Bueno, vamos a seguir un poco el esquema que es, primero, darle a Emilio, pues, digamos, hasta una media hora aproximadamente de presentación. Después, a mí me gustaría tener una pequeña conversación con él, de algunas preguntas al hilo de su libro, y de lo que me ha ido suscitando también la actualidad, y un poco plantearle, de alguna manera, interrogantes sobre lo que él dice en su libro, y después abrimos, si os parece a todos, la participación para las preguntas que queráis. Entonces, vamos a ver si en total no nos vamos mucho más allá de la hora, hora y cuarto, que me parece el tiempo razonable para una charla de esta semana. Gracias a todos, y sin más, doy la palabra a Emilio D'Amico. Pues, muchas gracias, José María. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Para mí es un placer y una satisfacción poder presentar el libro entre tantos amigos, que veo tantas caras conocidas, de años de trabajando en esta cuestión. Quizás el mejor modo de comenzar es plantear algunas de las preguntas a las que yo he tratado de dar contestación en este libro. No son todas, pero sí algunas de las más importantes. Me vais a permitir que comience con cinco preguntas. Cinco preguntas. La primera es la siguiente. Durante tres o cuatro siglos, en Europa se ha escrito la historia del mundo. Aquí en España, en Portugal, en París, en Londres, se ha escrito la historia de América, se ha escrito la historia de África. Recordemos en aquella conferencia en que los europeos se repartieron en África, la historia de Asia. Europa, sin embargo, se suicidó en dos guerras mundiales, guerras civiles europeas. Ya no es capaz de liderar como en el pasado y hoy se enfrenta al riesgo de que se inviertan las tornas y sean otros quienes escriban nuestra propia historia como nos ocurrió a ellos con nosotros en el pasado. ¿Será la Unión Europea capaz de tomar el destino en sus manos, como nos ha incentivado y animado Angela Merkel? ¿Será capaz de hablar, como ha dicho Josep Borrell con una frase que me parece muy acertada, ¿será capaz la Unión Europea de hablar el lenguaje del poder? Primera pregunta. Segunda, la globalización es hoy un dato indiscutible que ha unido a todos los pueblos de la Tierra como nunca antes en la historia. Por primera, tenemos una única historia global. Como consecuencia de ello, hay cada vez más problemas globales que se escapan a la capacidad de acción de los Estados. Lo hemos sentido, lo hemos sentido con el cambio climático, con la pandemia del COVID, pero afecta, como sabemos, a la energía, a las migraciones, el sistema financiero, el terrorismo global, las armas de destrucción masiva y un largo etcétera. ¿Cómo gestionamos estos problemas globales? ¿Cómo podemos coordinarnos cuando el multilateralismo, como vemos, está en horas bajas? O por decirlo de un modo más fácil, ¿cómo gobernar la globalización? Tercera idea, que a mí me interesa mucho, sobre el mundo de la cultura. El mundo es hoy una inmensa coctelera, una inmensa coctelera de religiones, de lenguas, de creencias, lo vemos en las gastronomías, lo vemos en la música, en el arte, una coctelera de viejas culturas y de civilizaciones. La pregunta es, ¿caminamos hacia una civilización global en un mestizaje universal en el que a lo mejor unos dan más de lo que reciben? ¿O más bien caminamos hacia una alianza de civilizaciones multicultural para evitar justamente el conflicto de civilizaciones que nos anunció Huntington hace tiempo? ¿Se ha interrumpido o se ha incluso invertido la dinámica occidentalizadora de los últimos siglos? ¿Y está Occidente y su cultura en retirada? Cuarta pregunta, Estados Unidos no quiere asumir ya la responsabilidad del liderazgo mundial y los espacios que va dejando, en Oriente Medio o en Asia, son ocupados por China o por Rusia, lo vemos estos días claramente. La pregunta inmediata es, ¿caminamos hacia un G2, un entendimiento entre Estados Unidos y China, lo que han llamado Chinamérica, o más bien hacia un G0, en el que ninguna de las dos grandes potencias quiere asumir la responsabilidad de proveer de bienes públicos globales? ¿Quién manda en el mundo? Si es que manda a alguien, la pregunta. Y finalmente, evidentemente, ¿qué puede hacer España? ¿Qué podemos hacer en este nuevo mundo neobesfaliano, las frases de Kissinger, de grandes potencias, con una Unión Europea que no acaba de encontrar su papel y ni siquiera define sus posiciones ni hacia Rusia, ni hacia China, ni siquiera tampoco hacia los Estados Unidos? Tenemos hoy en España, esta es una pregunta que me hago, una política exterior, o más bien como ocurre en otros campos, por ejemplo, en los temas laborales y en otros, tenemos varias políticas exteriores en conflicto. Esto ocurre en América Latina, ocurre por el Sáhara, ocurre, por ejemplo, en relación con Estados Unidos. Estas son, como decía, algunas de las preguntas que trato de responder en este libro, en buena medida, lo decía José María antes, el resultado de mis 20 años de experiencia como cintanquero en el Instituto de España, aunque está escrito más como sociólogo, efectivamente, o como historiador, incluso a veces como geógrafo y como analista de las relaciones internacionales. Es decir, en todo caso, insistiré sobre ello inmediatamente con una perspectiva de tipo largo. Utilizando la frase que me gusta mucho repetir de Max Weber, creo que hay que ubicarse en una perspectiva histórico universal. Ver la globalización desde el principio, ver la película y el desarrollo y no las fotos que los medios de comunicación nos van dando cada día y cada instante. Para comenzar, voy a tratar de exponer con un PowerPoint inmediatamente. No las respuestas a las preguntas, las podremos ver después en el debate, sino más bien la causa de todas ellas. Es decir, los cambios sustanciales, estructurales, que estamos sufriendo o estamos gozando, que de todo hay, que me llevan a hablar de un punto de inflexión histórico o un punto de inflexión a veces civilizacional. Es decir, por decirlo de otro modo, la estructura profunda del mundo moderno, o mejor aún, del mundo posmoderno. Y para ello, como decía, me voy a servir. Vaya, la ficción inhabilitó la función de compartir las pantallas. Ah, la ha vuelto a pasar. Ahora creo que voy a estar en condiciones de compartir pantalla. Sí, yo creo que ya está habilitada. Está habilitada. Ya está. Ahora se ve, ¿no? Sí. ¿Se ve? Perfecto. Bueno, pues vamos con ello. Vamos con ello. Bien, lo primero es esta idea de confusión. Todos tenemos una sensación de confusión. Y eso ocurre porque proyectamos el pasado hacia el futuro, lo cual es lo que llamamos experiencia, es el modo de reducir la incertidumbre, es muy sensato. Pero eso no funciona cuando uno se encuentra en un punto de inflexión. Cuando ocurre eso, proyectas el pasado hacia el futuro y tropiezas. Y, en cierto modo, estamos en un punto de inflexión, lo veremos inmediatamente, en el cual las tendencias fallan, más bien se nos acumulan los cisnes negros. En buena medida, porque estamos entrando, como digo, en buena medida, en un mundo, sin duda alguna, post-europeo, en alguna medida, en un mundo post-occidental. Cuando uno tropieza, como nos ocurre, lo que hace es retroceder y tomar distancia. Un gran sociólogo del conocimiento alemán, Max Scheller, en los años 20, tuvo mucha importancia en España, en Ortega, nos decía que conocer es alejarse de la realidad, para tener perspectiva. Si te aproximas demasiado, la visión de los árboles te impiden ver el bosque. Bueno, yo he intentado colocarme en este punto de vista histórico universal, alejándome de la realidad, tomando distancia en el espacio y en el tiempo. En el espacio para vernos desde fuera, desde fuera de los países, desde fuera de Europa, descentrarnos, globalizar la mirada, pero también en el tiempo. Recular, para vernos en el largo plazo y poder tener, en definitiva, perspectiva. Los teóricos de la Escuela de Frankfurt decían aquello de que en la totalidad está la verdad. Y creo que esto hoy es mucho más cierto de lo que ha sido. Pues bien, cuando hacemos este ejercicio de tomar distancia, lo primero que vemos es esta perspectiva. La proporción a Angus Malisson, un gran historiador económico, que nos muestra cuál ha sido la evolución de las PIB de las diversas regiones del mundo desde el año 1000 hasta 2008, son estimaciones. Como vemos, en el año 1000, la parte oscura, que es China, y la parte medio rosa, que es la India, tienen más del 50% del PIB del mundo. Y eso que ocurría en el año 1000, sigue siendo así. Hay alguien que tiene el micrófono abierto y se oye mucho ruido. Como decía, eso que ocurría en el año 1000, continúa siendo cierto en 1500, 1600, 1700, e incluso en 1820, cuando se suele tratar el comienzo de la Revolución Industrial. Entonces, China era varias veces el Imperio Británico. Esto se nos olvida, pero es fundamental. Y a partir de 1820, Occidente empieza a crecer y Oriente, por así decirlo, empieza a decrecer. Y ese 50% va reduciéndose y reduciéndose y reduciéndose. Y para 1970 había pasado de ser el 50% del PIB del mundo a ser el 5% del PIB del mundo. De modo que cuando los chinos nos dicen que solo quieren ocupar la posición que siempre tuvieron, pues tienen razón. Ellos quieren ocupar la posición que siempre tuvieron, pero claro, eso nos crea muchos problemas. La excepcionalidad de China e India, lo que ellos consideran su excepcionalidad histórica, lo que los chinos llaman el siglo de la humillación, es y ha sido nuestra normalidad. Bien, voy a tratar de hacer una descripción, una descripción de este cambio, y luego trataré de explicar las dos causas profundas que a mi entender lo están generando. La descripción es muy fácil, ¿no? Estamos ante una gran transformación que solo es comparable con la revolución industrial del XIX, pero con el añadido de que esta es mucho más extensa, pues se extiende a todo el mundo, es más intensa y más profunda y es mucho más rápida. Tres variables con las que medimos el cambio social, la extensión, la profundidad y el ritmo, en las tres esta es extraordinariamente potente. Es muy extensa porque abarca a todo el mundo, no solo el mundo noratlántico, como fue la revolución industrial, incluso África, por supuesto. En este momento África está creciendo a mayor ritmo que los países asiáticos, algunos de los que más crecen son países africanos, por tanto, abarca a la totalidad del mundo. En segundo lugar, es más profunda porque abarca o implica más creencias, prácticas, hábitos, ideas. Y una variable fundamental en esto es la urbanización. Este es un dato muy importante. En el 2007, por vez primera, la población urbana del mundo superó a la población rural y el ritmo de urbanización sigue siendo absolutamente espectacular. Estimaciones de Naciones Unidas nos dicen que para el 2030, pasado mañana, habrá nada menos que 41 ciudades de más de 10 millones de habitantes. Gigantesca. Yo no sé si vosotros habíais oído hablar de Wuhan. Yo debo decir que no tenía ni la más remota idea de que existiera, pero tiene más de 10 millones de habitantes. Pues bien, nada cambia más las creencias, las prácticas, los hábitos, los modos de vestir, los domicilios, todo absolutamente, especialmente la parte femenina de la especie, que pasar de vivir una pequeña aldea de 80 o 100 habitantes, que es como ha vivido el 90% de la humanidad, el 90% de la historia, a pasar a vivir una urbe de 2, 3, 4, 10 millones de habitantes. El cambio de costumbres y de hábitos es brutal. Y hay ahí un proceso de homogeneización extraordinariamente potente. Y finalmente es mucho más rápida de lo que fue la Revolución Industrial, porque los ritmos de crecimiento que han tenido los países, luego veremos por qué, son mucho mayores. En la época clásica de la Revolución Industrial, el Reino Unido crecía por debajo del 1% anual, los Estados Unidos un poco por encima, China ha estado casi 30 años creciendo casi al 10%, una brutalidad, y la India está en este momento también, o ha estado en ritmos parecidos. ¿Cuál es el resultado? Bueno, aquí vemos lo que ha sido el crecimiento de la economía china, desde las reformas de Deng Xiaoping, absolutamente espectacular, como un cohete lanzado, pero detrás está la de la India, después de las reformas de Mohammed Singh, también en el año 91, y como vemos, otro despegue extraordinariamente espectacular. La consecuencia es, ya recuerdo que me chocó esta portada de Financial Times, del 30 al abril del 2014, y hacía unos cuantos años, que con cierta moderación y flema británica, nos daba no la noticia ni del día, ni de la semana, ni del año, ni de la noticia del siglo, algo muy poco frecuente, desde luego en la prensa, aquí se demostró que Financial Times es un buen periódico, y lo que nos decía es que ese mismo año la economía china sobrepasaría la de los Estados Unidos en paridad de poder adquisitivo, como así fue. En ese mismo periódico nos recordaba, bueno, en 1872 la economía americana sobrepasó a la del Reino Unido, sin embargo, todavía tardó varias décadas en transformar esa superioridad económica en hegemonía política y geopolítica. Y efectivamente, lo que nos estaba diciendo es que China ya ha superado en paridad de poder adquisitivo a Estados Unidos, pero todavía le costará una serie de décadas en conseguir esa superioridad geopolítica. Esta sería una mera descripción. ¿Cuáles son las causas profundas? Y yo creo, le he dado muchas vueltas, yo creo que hay al final dos variables que contribuyen a explicar mejor el efecto, la gran transformación. Y las dos variables son, sin duda alguna, en primer lugar, la divergencia demográfica entre el este y el oeste, una divergencia demográfica brutal que se ha venido a acoplar con un proceso de convergencia tecnológica. Veamos las dos. Este es un cuadro que todos deberíamos de tener en la cabeza, que es la evolución de la población del mundo. Dicen que Augusto Conte, el fundador de la sociología, dijo en cierta ocasión que la demografía es el destino. No es verdad, es una leyenda urbana, lo hemos buscado por todas partes y no lo hemos encontrado en sus obras. Pero si no lo dijo, lo debería de haber dicho porque es verdad. Fijaros que en 1950 aproximadamente, hablando de números redondos, en el mundo había unos 3.000 millones de habitantes, ya eran muchos. Para el 2000 habíamos subido a los 6,7 millones, en este momento estamos en 7.500 millones. Para el 2050 estaremos alrededor de los 9.000 millones y por encima. Es decir, en menos de un siglo habremos pasado de 3.000 a más de 9.000 millones de habitantes. Un crecimiento brutal, un crecimiento espectacular. Pero tan importante como eso es ver dónde se ha producido ese crecimiento y se ha producido prácticamente por completo en lo que antes llamábamos el tercer mundo. La parte azul clarita de abajo es lo que corresponde al mundo desarrollado. Prácticamente no ha habido casi crecimiento con el producto. ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, pues un desequilibrio evidentemente regional. Europa, lo vemos aquí, cuando nació mi padre, hacia 1900, 1910, era un 25% de la población del mundo, uno de cada cuatro ciudadanos del mundo era europeo. Cuando yo nazco, mediados del siglo, en el 46, 50, no es el 25, es algo más del 20, no está mal uno de cada cinco, en este momento es el 6 o el 7% y ascendiendo. Asia es el 60%, África será pronto un 20 y tantos por ciento porque su crecimiento demográfico es espectacular. Hay prácticamente 10 asiáticos por cada europeo. Aquí lo vemos en este gráfico. La India y el resto. Como vemos, el resto parece como un añadido, un añadido pequeño en relación con estos dos grandes países. Ahí está Indonesia, Brasil, Pakistán, Nigeria, Bangladesh, Rusia, México, Japón. Como vemos, casi todos ellos países emergentes o emergidos. Hablando primero de divergencia demográfica enorme entre el este y el oeste, pero que se ha acoplado con un proceso de convergencia tecnológica. ¿Qué quiero decir con ello? Bueno, el copiar es una capacidad innata de los humanos. Los humanos sabemos copiar, esto los antropólogos lo llaman difusión. Por ello, sabemos copiar a quien ha inventado un procedimiento menos costoso y más eficiente. Y quien asume esas tecnologías nuevas y copia esos procedimientos tiene lo que se ha llamado por los economistas la ventaja de llegar el último. Salta desde la retanguardia a la vanguardia tecnológica. Ejemplos históricos ha habido muchos. Está la Alemania guillermina copiando al Reino Unido, Japón copiando a Alemania y a Estados Unidos, el G8, los tigres asiáticos. Por lo tanto, eso es lo que permite. Permite esos aceleradísimos ritmos de crecimiento que veíamos anteriormente. ¿Qué es lo que se copia? Esto también es interesante. Pues se copian no solamente las innovaciones duras, sino también las blancas. No solo se copia el motor de combustión o los ordenadores o el calásnico. También se copia. Se copian también las buenas políticas, el good governance, la contabilidad del log de entrada, las hipotecas, el rule of law, las instituciones en definitiva. También se copian. Y eso también mejora, sin duda alguna, la productividad agregada de un país. La difusión tecnológica de tecnologías duras y blandas queda lugar a un proceso de convergencia de productividades per cápita. Los países que han recibido esas nuevas tecnologías comienzan a producir mucho más de lo que producían anteriormente. Aquí tenemos lo que ha sido la evolución de la productividad per cápita de China versus una serie de países, básicamente Estados Unidos. En este momento, China puede estar en una productividad, a lo mejor del 30% o del 40% que era de los Estados Unidos. No es mucho, pero son 1.300 millones frente a 320 millones. Es decir, el tamaño cuenta. La consecuencia es que las potencias demográficas se transforman, como se ha dicho de China, en una low productivity super power, un superpoder de baja productividad, pero porque tiene 1.300 o 1.400 millones de habitantes. China, ya como veíamos, la primera economía del mundo para ir al poder adquisitivo. India ha superado a Japón y tenemos Indonesia, Brasil. Si lo vemos en dólares nominales, la situación varía, pero no especialmente China estaría en este momento en segundo lugar. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que hay una tendencia estructural a que el porcentaje de población de un país sobre total del mundo acabe determinando el porcentaje de PIB que genera sobre total del mundo. Por ejemplo, vemos en el caso de la India. La India en este momento es un 17% de la población del mundo, 17,4. Produce solo el 7% del PIB, pero para el 2050 se espera que produzca el 15%. Ha ajustado el PIB al porcentaje de la población. La Unión Europea lo pone lo contrario. La Unión Europea es el 7,2 de la población del mundo. La Unión Europea tiene en este momento el 15% del PIB, lo que se espera es que para el 2050 se reduzca hasta el 9%. China ya está prácticamente en una situación intermedia y Estados Unidos probablemente, a pesar de ser solo el 4,3% de la población del mundo, se mantendrá en niveles muy altos. Bajará el 16%, pero al 12%. En definitiva, como vemos, hay un claro ajuste del PIB progresivamente a la población. ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, las potencias demográficas se nos han transformado en potencias económicas y ahora lo que vemos es que las potencias económicas se transforman en potencias políticas. ¿Por qué? Pues lo vemos porque pueden comprar o vender o no, conceden préstamos o los niegan, hacen inversiones o no, en definitiva, tienen un enorme bargaining power, una posición negociadora muy fuerte. Este es un cuadro simplemente relativo a la Asamblea General de las Naciones Unidas, quien ganaba las elecciones en los años 90 y quien las ganaba 20 años más tarde. Y lo que vemos es que en los años 90 la Unión Europea ganaba el 70% de la selección, de las votaciones chinas sobre el 48%, y 20 años más tarde las tornas se han invertido. Y es la China quien gana el 74% de las votaciones. Pensemos, como es bien sabido, que la mayor parte de los países de Naciones Unidas son muy pequeños, menos de 5 millones de habitantes, y por lo tanto comprar el voto de esos países es muy barato. Y China lo hace constantemente, por ejemplo, con todos los africanos. Finalmente, esas potencias demográficas, económicas y políticas no pueden dejar de ser potencias militares. tienen que garantizar sus rutas de suministro, tienen que garantizarse los materiales para el crecimiento. Para garantizarse las rutas de suministro, están construyendo armadas oceánicas. Las armadas oceánicas, a su vez, necesitan bases logísticas para el aprovisionamiento. Y China lo está haciendo, como vemos, en el Índico, en el Indo-Pacífico, sobre todo, porque no tiene más alternativa, no puede permitir que nadie más controle Malacca, por donde pasa buena parte de la energía, de petróleo, del hierro, del zinc. Dicemos que China es el gran consumidor mundial de todo tipo de minerales, hierro, zinc, níquel, lo que quieras, pero también de agua, también de petróleo, también de carne, también de huevos, de lo que quieras, China es el gran consumidor. Y buena parte de ese suministro llega a través de los techos de Malacca, de modo que, bueno, no puede dejar de controlarlo. En el fondo no es distinto lo que está haciendo China de lo que ha hecho Estados Unidos durante los últimos 50 años, de lo que hizo el Reino Unido durante el siglo XIX, o de lo que hicieron España y Portugal en el XVI y en el XVII. Esto es un poco el resumen del fondo. Algunas consecuencias. Y ahora empiezo a terminar. ¿Con qué consecuencias? Bueno, las consecuencias las vemos en lo que llamaba antes un mundo neobesfaliano. Unos Estados Unidos que declinan relativamente. Por eso en mi libro hablo del declive de Occidente y no la decadencia. La decadencia, como sabemos, o el libro clásico de Spengler, tiene una decadencia objetiva. Lo que yo planteo es una decadencia relativa, y por lo tanto es más bien un declive. Una China cada día más asertiva, más segura de sí misma. La tensión geopolítica, la llamada trampa de Tucídides, es una potencia ascendente y otra conciencia descendente, articula las relaciones. Es el vector geopolítico que articula en este momento claramente el mundo en su totalidad. Rusia es una potencia regional, como dijo Obama para gran enfado de Putin, una potencia regional, no global, sobrevalorada. Su PIB, como sabemos, es un poquito superior al de Italia. Nadie pensaría que Italia es una gran potencia. La Unión Europea parece que pretende empezar, diría yo, a balbucear el lenguaje del poder, más que hablarlo todavía. La India está esperando su turno y África subsahariana está en estallido demográfico. Un mundo multipolar, por lo tanto, multipolar, pero con una multipolaridad claramente asimétrica. Un mundo asiático, sin duda alguna, pero no multilateral. Por todo, no quisiera terminar sin dar una pincelada de optimismo, claramente, ¿no? Antes de la gran recesión y ya seguido después, y gracias al proceso globalizador, podemos asegurar, porque los datos lo certifican, que el mundo tenía más salud, más prosperidad, más libertad, menos pobreza, más dedicación y cultura, e incluso más igualdad. Todo ello, y todo ello lo puedo acreditar con gráficos, pues la esperanza de vida se ha multiplicado de los 25 a los 70 años, no es trivial, para los que tenemos, sobre todo, más de 70, pues esto no es en absoluto broma. El PIB per cápita vemos cómo ha crecido, también como un cohete lanzado. La mayoría relativa de los países de la población son democráticos, es cierto que ha habido un deterioro de la democracia en los últimos 14 o 15 años, pero aún así, la mayoría relativa de los países son democráticos, el índice de desarrollo humano ha mejorado sustancialmente, la pobreza ha descendido sustancialmente, la desigualdad global es enorme, pero también ha descendido como acredita la famosa curva del elefante de Blanco, Milanovic, que no voy a exponer, la dejo aquí. Y con esto, y con esto, como decía, quería terminar mi presentación, mi presentación, voy a ver aquí, dejo de compartir pantalla y paso a tener una cabecita más. Y José María, cuando quieras, pues charlamos sobre todas estas, todas estas ideas, justo media hora. Me ajustando. Perfecto, perfecto, muchísimas gracias Emilio también por esa disciplina con el tiempo. Bueno, yo también voy a ser, voy a ir muy to the point, ¿no? Empezando, desde el punto de vista, digamos, más general, eso que tú llamabas la perspectiva histórica universal de Weber y demás. Bueno, el tema que planteas en el libro es cultura y civilización, ¿no? Y dices, hay una civilización global, esa civilización global emergiendo, ya emergida, que es la que acaba conquistando el mundo, es una civilización de la modernidad y esa es una civilización occidental, básicamente. Sin embargo, luego dices, China no es una cultura, es una civilización, porque estás ahí en el debate civilización-cultura y hasta qué punto existe una civilización universal frente a la pluralidad de las culturas y a lo que pueda significar una vuelta, digamos, hacia los particularismos. no hay una cierta contradicción entre esas dos afirmaciones. Por un lado, la civilización, queramos o no, casi un poco hegelianamente, va a ser occidental, post-occidental, con los valores de la modernidad. Y por otro lado, sin embargo, hay países, culturas, que son civilizaciones por sí mismas. China, el Islam, al cual exceptuas un poco de esa, digamos, ola civilizatoria global, esta es un poco la primera pregunta, porque claro, tiene que ver eso también con el tema de modernización sin democratización. ¿Es posible modernización sin democratización? Tú pareces responder que no, pero podemos tener situaciones en donde, como estamos viendo en China y en otros países, se producen procesos de modernización incluso a futuro, continuados, y no hay una correspondencia con el tema de la democratización. Son casi tres preguntas. Tres preguntas. La primera es un poco sobre el mestizaje cultural global. La segunda sería sobre el Islam, que es otro tema que está fuera. Y la tercera sería sobre que es un tema clásico de ciencia política, si es posible modernizar sin democracia, hasta qué punto es posible. Voy con lo primero. Era Toynbee quien decía los historiadores del futuro dirán que el evento más importante del siglo XX fue cómo Occidente había golpeado al mundo y golpeado con fuerza. Yo creo que tiene razón. Hay un proceso de mestizaje global, sin duda alguna, pero claramente asimétrico. Y en ese sentido, Occidente da mucho más de lo que recibe. La capacidad transformadora de la cultura y la civilización occidental en el mundo lo vemos constantemente. Ya se manifestó de un modo muy marcado y en el libro lo analizo en América Latina. Es una América romanizada, es una América incorporada a la cultura precolatina. Pero esa capacidad de expansión continúa hoy alrededor de tres vectores fundamentales. El primero es la estatalización del mundo y el rule of law. Eso es algo muy importante y se ha generalizado en otras partes. No hay país que no tenga su colectivo oficial del Estado. Parece broma, pero esto es muy interesante y muy importante. El segundo es la economía de mercado. La economía de mercado la tenemos en todas partes. Lo dice Martin Wolf. Incluso en China tenemos economía de mercado. No funciona muy bien, pero tenemos economía de mercado. Y lo tercero, que en el largo plazo puede ser lo más importante, es una cultura basada en la ciencia. Sostein Berner, el gran sociólogo americano, dijo ya a comienzos del pasado siglo, la ciencia da su carácter a la cultura moderna. Muy bien, el modo de pensar tecnocientífico, que es un modo de pensar racional, empírico, etcétera. Hoy es generalizado, hoy se enseña en todo el mundo, ya no es una aportación puramente occidental. Siempre me gusta, incluso en el terreno del arte, en el libro cuento esta anécdota, que es más que una anécdota, de cómo la influencia de Lang Lang, el gran pianista chino, ha hecho que en este momento en China haya no menos de 40 millones de niños aprendiendo piano. Un instrumento que había sido prohibido por Mao porque era capitalista. 40 millones de niños y niñas chinos que todas las tardes se sientan a hacer escalas. ¿Pero qué es la música que tocan? Pues tocan a Bach y tocan a Chopin y tocan a Rasmaninov. Esto es impresionante, se emocionan con esa música. Por lo tanto, con esto lo que quiero decir es que sí, hay un mestizaje, es evidente, pero en ese mestizaje, el ejemplo de Japón, en ese mestizaje al final Occidente da mucho más de lo que recibe. De modo que esto sería el primer tema, pero merece seguir estudiándose esta cuestión que está muy poco estudiado. China, China es una, como dicen ellos y es verdad, China es un objeto político no identificado. Pensamos que China, un país normal tiene 40 o 60 o 80 millones de habitantes, cuando te vas a 320 como Estados Unidos, pues ya sabes que es otra cosa y es una burbuja que te vuelve, pero si te vas a 1.300 millones de habitantes, otra historia, otra cultura, otra escritura, otro modo de pensar, otra tradición, eso no es otro país, eso es otra cosa. Los chinos dicen somos una civilización disfrazada de Estado o una civilización de Estado, no está mal, yo creo que merece un respeto esa etiqueta. A pesar de ello, cuando vas a China lo que ves es que hay un proceso de occidentalización por tal, las ciudades son chinas, los edificios son chinos, perdón, las ciudades son occidentales, los edificios, las calles, los instrumentos, las oficinas, las universidades, es decir, el modo de pensar, la ciencia, las élites del Partido Comunista han estudiado en Cambridge, en MIT o en Berkeley, es decir, el proceso de occidentalización sigue poderosísimo, de hecho, el Partido Comunista chino se ha disfrazado de confucianismo, no se sabe bien quién se disfraza detrás de quién, pero el hecho es que los dos están ahí mezclados claramente. Pero por lo tanto, yo creo que China a estos efectos no plantea un gran interrogante. Y lo plantean el otro tema que planteabas tú anteriormente, es decir, podemos tener modernización sin democracia. Bueno, la tesis clásica en ciencia política y que ha venido funcionando siempre diría que no, no mire usted, es que a partir de 15.000, 20.000 dólares de renta per cápita, la gente, lo primero que te pide es seguridad física, seguridad física, luego lo que pide es prosperidad y finalmente libertad. Es la escala clásica de Maslow y funciona, y funciona en todas partes. Y ha funcionado, ha funcionado en España, ha funcionado en América Latina, ha funcionado en muchos sitios, ha funcionado en Corea, ha funcionado en Asia también, no solamente en Occidente, no está funcionando en este momento en China, ¿verdad? No está funcionando en este momento en China y la pregunta yo creo que hay que dejarla abierta. No me atrevo a dar una respuesta. A mí me sigue pareciendo que al final China no tendrá más remedio que a su modo irse abriendo. Ya lo empezó a hacer. Recordemos que Eugenio Obregolá nos dijo, no, China ya ha transitado de país totalitario a país autoritario. Estábamos todos encantados, bueno, ya empieza, ya sigue el camino de España o de Chile. Bueno, pues ahora está regresando de autoritario a totalitario con Xi Jinping. Claramente lo vemos así, ¿no? De modo que no me atrevo a dar una respuesta rotunda a esa cuestión, aunque si tuviera que apostar, apostaría por la experiencia. Y la experiencia lo que nos indica es que al final, pues sí, pues también tendrán que dar mecanismos de voz. Primero dentro del partido y en buena medida ya lo hay. Ya hay mecanismos de voz dentro del partido y finalmente no tendrán más remedio que abrirlo al resto de la población. Pero igual me equivoco. Igual me equivoco en eso. El tema del Islam, lo dejo. El Islam es la única excepción a toda la dinámica occidentalizadora que hemos visto ahí. El Islam no ha penetrado ni el Estado democrático, ni ha penetrado la economía de mercado, ni ha penetrado la ciencia. Ninguno de esos tres vectores, vectores potentes de occidentalización ha penetrado en el Islam. Es una especie de mancha cuando lo ves en todos los mapas y representa la economía de mercado, la democracia, lo que quieras, siempre es una excepción en el mundo del Islam. No tengo muchas hipótesis sobre por qué es así, pero no tengo una respuesta rotunda, no lo conozco bien, no lo conozco bien, pero que es una excepción no tengo la menor duda. Segundo gran tema, Europa. Norteamericanos y rusos dicen la situación es crítica en relación a Ucrania y Rusia y Macron en el Parlamento Europeo dice la Unión Europea debe ser una potencia de equilibrio. Mis dudas sobre la capacidad de Europa de poder verdaderamente consolidar o crear esta famosa autonomía estratégica, las divisiones internas son inmensas, los intereses de unos y de otros muy dispares y como se ha demostrado una y otra vez la política de defensa de la Unión Europea es una maravillosa retórica, pero no llega a realizarse. ¿Qué me dices a eso? Pues que estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo. Vamos a ver, primero, Europa es un éxito enorme y eso es importante que los europeos lo internamos. Yo lo digo con mucha oportunidad aprovechando una idea de Javier Solana la primera estrategia europea cuando decía aquello de que nunca Europa ha sido ni tan segura ni tan libre ni tan próspera. Yo creo que no es eso, es mucho más, es que jamás en la historia jamás tanta gente y durante tanto tiempo ha tenido tanta seguridad, tanta libertad y tanta prosperidad como los europeos en los últimos 50 o 60 años y tenemos que ser muy conscientes de eso. Tenemos una cosa fantástica y por eso todo el mundo quiere ser europeo y la cola pues la hay porque evidentemente es muy atractiva el soft power en la Unión Europea es muy potente pero el hard power no lo es, evidentemente no lo es y yo estoy de acuerdo contigo, Europa está siendo incapaz de articular una política exterior común yo creo que le va a ser muy difícil hacerlo los intereses estratégicos y los mapas de riesgo de los países son muy distintos hay historias coloniales muy potentes detrás de cada uno de esos países la ubicación geográfica es determinante yo creo muy difícil que Europa pueda tener una política exterior lo que no significa que no puede llegar a acuerdos en temas concretos como ha ocurrido también en el pasado ha llegado a acuerdos en temas concretos incluso si tuviera una política exterior común tendría que suprimir el tema del veto entonces estas cuestiones digamos jurídicas de toma de decisiones incluso si pudiera constituir una política exterior común no sería creíble porque no tiene fuerza con la que apoyarla por lo tanto y eso es todavía más preocupante hablamos mucho de autonomía estratégica ahora se ha puesto de moda el strategic compass la brújula estratégica un ejercicio muy interesante que vale la pena todos esos ejercicios me parece que son extraordinariamente interesantes y que vale la pena profundizar en ello pero si quisiéramos construir una fuerza de seguridad con capacidad de producción europea tardaríamos décadas pero décadas y por cierto no es un problema de coste Europa gasta en defensa tres veces más que Rusia esto es un dato y es demoledor a la vista está la rentabilidad que obtiene Putin y la rentabilidad que obtenemos los europeos no es un problema de gasto es un problema de coordinación y de voluntad y de voluntad de coordinación eso que quiere decir pues que si Europa no está en condiciones de estabilizar lo vemos ninguna de sus dos fronteras las dos fronteras de Europa hay que ver los mapas cuando ves el mapa de Europa lo que percibes es que Europa es el resultado de dos fronteras que la han estabilizado la del este y la del sur la del este que te separa de Asia con la mediación de Rusia y la del sur que es la frontera del Mediterráneo pues no Europa no está siendo capaz de estabilizar ninguna de las dos cuando hay problemas en Libia o en Siria tiene que llamar a Estados Unidos o en Irak cuando hay problemas en Ucrania o en otro sitio tiene que llamar a Estados Unidos Europa no puede prescindir hoy por hoy de la OTAN y de Estados Unidos yo creo que eso es rotundo yo lo veo con absoluta claridad otra cosa es que le gusta jugar a policía bueno los Estados Unidos son el policía malo y nosotros somos el policía bueno pero mire usted no puede prescindir la pregunta es ¿los Estados Unidos pueden prescindir de prestarle apoyo a Europa? yo creo que tampoco yo creo que tampoco tenía un coste enorme para ellos de modo que como quien dice estamos condenados condenados a entendernos no tenemos no tenemos otra otra alternativa tú haces un argumento muy extenso detallado en el libro en favor de la idea de que Estados Unidos de que la relativa decadencia de Estados Unidos va a durar todavía mucho tiempo es decir que la posición muy fuerte y lo avalas con datos muy claros empezando por el poderío militar y muchos otros temas pero a la vez también apuntas la posibilidad de que pudiera producirse un escenario muy negativo con un nuevo triunfo de los republicanos con un nuevo cierre y digamos endogamia de Estados Unidos incluso con una puesta en cuestión más radical de la OTAN y las consecuencias que todo eso podría tener para el propio poder norteamericano eso ¿cómo lo ves? Lo veo muy preocupante la verdad a medida que iba escribiendo un libro la situación en Estados Unidos se iba deteriorando y quizás el libro no recoge suficientemente la preocupación que yo siento por los problemas internos no creo que Estados Unidos deje o pueda dejar de ser una gran potencia sin hegemonía la hiperpuissance que le llamaba Hubert Bedrín ya no lo es no puede ser hegemónico pero seguirá siendo una gran potencia salvo que los americanos decidan otra cosa y la verdad es que a medida que va uno analizando la situación en los Estados Unidos pues la visión es cada día más preocupante es evidente que el escenario de la Santo del Capitolio es dantesco es realmente dantesco y si eso si llegara a generalizar hace poco el presidente Carter decía Estados Unidos está al borde de la guerra civil algunos generales han rubricado esa afirmación es muy preocupante yo creo que la situación de Estados Unidos es muy preocupante pero por la situación política interna de los Estados Unidos no porque carezca de fuerza suficiente en relación con eso soy muy excéntrico yo recuerdo que la primera vez que oí hablar de la decadencia de Estados Unidos yo tenía 18 19 años era estudiante aquí en la Universidad Complutense en la Facultad de Derecho y vino por supuesto un analista francés Servan Schreiber y me refiero no esto la decadencia del imperio americano mentira desde entonces he leído docenas de libros que hablan la suite de la epiga americana casi siempre por francés y no ha ocurrido no ha ocurrido sigue siendo sigue siendo una gran potencia me pasa igual con China llevo 30 años oyendo decir no China no puede seguir creciendo al 8 no puede seguir creciendo al 9 pues sigue creciendo por encima de esas cifras pero en el caso de Estados Unidos de modo marco en el libro vamos desarrollo toda una argumentación de por qué creo que Estados Unidos es casi un país bendecido por Dios al final de la creación tuvo que hacer un país fantástico pues creó los Estados Unidos y les dotó de casi todo y para más a más a más como dicen a más a más se inventaron el fracking por lo cual además tienen autonomía energética ya no cabe más es un país muy 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 potente no solo por su ejército fantástico sino por otras muchas soft powers fantástico en inglés Hollywood etcétera etcétera muchísima a mí siempre me ha impresionado otra anécdota que me impresiona y perdonar esta en Berkeley cuando vas a la universidad de Berkeley hay un parking que pone reservado para premios nobles a mí esto me pone los pelos de punta ¿cómo que hay un parking reservado para premios nobles? bueno pues sí hay un parking reservado para premios esto te da esto es algo muy importante bueno en eso hay una anécdota curiosa y es cómo llaman los chinos a Estados Unidos que es yo el país el país bonito el país maravilloso o sea hasta los propios chinos tienen esa percepción de lo que significa el esplendor de Estados Unidos eso es muy curioso te quería preguntar por América Latina tú sostienes igual que en el otro libro muy interesante sobre la disputa sobre el pasado que América Latina es Occidente profundamente Occidente y además haces de eso yo diría una teoría incluso en relación con España cosa que obviamente resulta a todos nosotros muy interesante pero a la vez vemos que América Latina políticamente se va distanciando cada vez más de Occidente en un cierto sentido es decir vamos viendo uno detrás los países incluidos por el indigenismo y por otro lado una situación que se va deteriorando y que se va alejando en realidad también en sus relaciones es verdad que con España mantenemos unas relaciones muy intensas pero con otras partes del mundo pienso por ejemplo en relación con Europa se ha ido debilitando la revolución de América Latina con Europa Estoy de acuerdo estoy de acuerdo yo creo que aquí hay dos cosas un es incluso el discurso indigenista se expresa no solamente en lenguaje occidental por supuesto latín vulgar que es lo que hablábamos tú y yo en este momento incluso con argumentos occidentales y con las estructuras occidentales es un modo de pensar es un modo de pensar occidental desde un punto de vista cultural no hay la menor duda de que donde más éxito ha habido en la proyección y la incorporación de regiones vastas como es el hemisferio a la civilización greco-latina es América Latina y yo creo que en eso tenemos que defender lo que fue la tarea llamémosla colonizadora de España y Portugal en ese continente hablan como decía latín vulgar la religión dominante es la religión que fue oficial del imperio romano el derecho es el derecho romano las ciudades los caminos los acueductos etcétera es un proceso por eso a mí no me disgusta el término América Latina ante muchos compañeros de relaciones internacionales les molesta parece que es una cosa imperialista de Napoleón de Tercero etcétera no me molesta porque en el fondo es América latinizada ayer leía precisamente un texto de Fernando García de Cortázar el historiador que decía hablando de España una historia de España y decía es curioso el constatar como lo que los romanos hicieron en España es tan similar a lo que los españoles hicieron posteriormente en América Latina y es verdad yo creo que tiene toda la razón en ello esa es la realidad el sustrato y si ese continente tiene alguna unidad es una unidad cultural indiscutible de hecho es el continente con mayor unidad cultural del mundo mucho más que Europa mucho más que Europa sin embargo lo que tú decías después es absolutamente cierto la deriva que ha iniciado América Latina pues ha seguido tres o cuatro años comenzó con Cuba Venezuela etcétera pero hoy se han apuntado la aleja del núcleo de Occidente yo creo que en ese sentido tenemos que hacer un esfuerzo por recobrarla yo creo que cuando hablamos de Occidente y de la alianza de civilizaciones y de democracias América Latina debería tener su posición vino ese capítulo diciendo Occidente camina no en dos patas sino en tres y la tercera es América Latina pero eso está por construir ni a los latinoamericanos les interesa en este momento Occidente esta es la verdad no les interesa Europa es cierto lo que dicen tampoco América del Norte mucho aunque eso la penetración es mayor ni les interesa ni a los otros nos interesa América Latina es curioso es curioso es preocupante el desinterés de la Unión Europea por América Latina en general el desinterés por Europa lo ves en la prensa la única prensa europea que le presta verdaderamente relevancia a América Latina es la española cuando coge el resto de la prensa europea América Latina aparece siempre en un espacio muy marginal y no digamos en el marco de la Unión Europea bueno y por último te voy a hacer dos preguntas unidas para no hacerlo más largo por mi lado tú haces una propuesta concreta en relación con el tema del multilateralismo digamos eficaz o eficiente que es la creación de una alianza de democracias en Naciones Unidas bueno pues es un tema que se ha planteado en algunos momentos con las todas las dificultades que se obtiene pero quizás si puedes comentar algo más sobre esto y por último el gran tema de España y la política exterior española bueno esta asociación que hemos creado hace poco tiempo entre uno de sus objetivos es precisamente uno de los puntos que tú más subrayas que es en un momento determinado se rompe el consenso en la política exterior española y eso tiene unas consecuencias muy negativas tú hablabas incluso al principio cuando te referías al tema de Marruecos o en muchísimas otras relaciones digamos exteriores de política exterior en donde se manifiesta todavía ese punto en el cual se rompió algo en un momento además histórico determinado y que estamos sufriendo por otro lado hablas también y es uno al final del libro hay un momento incluso te diré que muy realista ¿no? desde el punto de vista de la teoría de las realistas internacionales que es la necesidad de pensar out of the box y la posibilidad de que se produzca un escenario negativo con efectivamente unos Estados Unidos con un presidente republicano Trump o post-Trump que puede ser incluso peor que el propio Trump con un rechazo a la OTAN y con una situación entonces en relación con Marruecos y con nuestras tradicionales fuentes de inestabilidad que pudieran radicalizarse y que hace ahí España donde se sitúa y tú subrayas la necesidad de tener pues un pensamiento estratégico claro sobre ese mundo post-Europa post-Occidental que es un escenario pues no desdeñable sobre estas dos cosas te quería preguntar para acabar un poco también lo que te quería te quería comentar lo primero la población tiende a pensar que las Naciones Unidas son así como un germen de la democracia mundial yo deshago o trato de criticar esa percepción en el texto las Naciones Unidas son un parlamento mesfaliano lo que representa es Estados y no poblaciones la India pesa igual que Bélgica por lo tanto no es buena parte de los países no son democráticos las Naciones Unidas no son un germen de democracia mundial y ni lo van a ser porque aunque ha habido como sabemos con Kofi Ageran y después intentos de reforma han fracasado y fracasarán siempre yo creo porque siempre habrá alguien del Consejo de Seguridad que lo vetará porque si entra este pues porque no el otro porque yo no etcétera yo creo que eso es un producto de la posguerra de una situación pues muy conflictiva de reconstrucción radical del orden mundial no estamos en eso y por lo tanto yo no creo en definitiva tenemos que jugar con las cartas que tenemos y jugar con las cartas que tenemos el único modo que yo veo de hacerlo es articular una sólida democracia una sólida alianza de democracias del mundo no una alianza de civilizaciones sino una alianza de países de países democráticos en cierto modo Estados Unidos está reconstruyendo la angloesfera como la llamaba Churchill está caminando un poco en esa dirección y nos deja de medio lado y nos deja de medio lado también porque hay países como Francia que quieren colocarse como siempre o siempre también de medio lado pero yo creo que esa sería la única solución eso nos va a garantizar una gobernanza de la globalización pues no no nos lo va a garantizar pero bueno nos puede garantizar bastantes cosas de hecho hombre yo valoro muy positivamente los objetivos del desarrollo sostenible yo creo que es un intento de Naciones Unidas de entrar en el tema de la gestión de temas globales y no solamente de temas digamos de ayuda al desarrollo o de pobreza sino de temas como la energía y otros muchos o el agua que son temas muy importantes y que pueden tener éxito como lo tuvo por cierto con los objetivos del milenio debo decir que no creo que vaya a haber una alianza de democracia españana para que eso llegara a producirse necesitaríamos un líder ese líder tendría que estar en los Estados Unidos y no están en este momento la voluntad de hacerlo me voy al tema siguiente el de España España después de un ardísimo periodo de aislamiento el punto Antonio por favor apaga tú Antonio Llarzabal apaga tu micrófono el punto cero de ese aislamiento lo representó sin duda alguna la posguerra la retirada de los embajadores éramos el paria del orden internacional hemos ido reconstruyendo como se ha podido eso la guerra fría le ayudó a Franco y posteriormente en la transición se sentó un consenso un consenso que está basado en dos ideas centrales Europa y la Unión Europea y la OTAN es decir por tanto es un europeísmo atlantista un europeísmo proamericano a veces es vergonzante ese proamericanismo como hemos visto en el partido socialista pero no tanto hay un personaje histórico que lo es ya que es Javier Solana que representa eso claramente ministro socialista alto representante de la Unión Europea secretario general de la OTAN ese consenso lo representaba Javier Solana magníficamente bien y ese consenso más el milagro español nos dieron una credibilidad enorme en América Latina y durante muchos años fuimos un referente un referente en América Latina un país que había hecho una transición a la democracia modélica y que estaba además teniendo disfrutando de un proceso de modernización económica y social muy acelerado por eso se ha roto es evidente que se ha roto se ha roto y eso comenzó a romperse con Zapatero en el 2004 claramente por cierto eso fue lo que nos llevó al cuartel general de la humanidad en la cumbre de las Azores muy denostada pero mire usted estábamos allí pensemos la posibilidad hoy de algo parecido impensable impensable como digo eso se empezó a romper se empezó a romper entonces las relaciones con Estados Unidos están pues claramente deterioradas están debilitadas la crisis económica la crisis catalana todo eso a su vez ha debilitado nuestra posición en la Unión Europea un país que es pedigüeño que lo que pide es ayuda ayuda económica o ayuda política con el tema con el tema del proceso catalán pues no está en condiciones de liderar más bien tiene que pagar los favores que le están prestando y todo ello a su vez nos ha deteriorado enormemente en América Latina la situación actual es efectivamente como señalaba la de que tenemos no una sino dos políticas exteriores no sabemos bien cuál es la política exteriores del gobierno hay una que es la oficial la suele representar el ministro o la ministra de asuntos exteriores pero el vicepresidente anterior o el actual expresidente Zapatero llevan otra política exterior y el gobierno parece que tampoco le hace asco a esa política exterior todo eso genera como es evidente una sensación de falta de solidez y de falta de firmeza hacia afuera en la Unión Europea o en Estados Unidos también en América Latina y al final bueno pues estamos donde estamos en mala posición lo que yo añado ahí además es otra cosa como decía casi toda la política exterior española ha funcionado sobre marcos multilaterales la Unión Europea y la OTAN estos han sido los dos referentes hemos caminado bajo esos dos esos dos paraguas esos dos paraguas están en este momento pues indecisos por lo menos por lo menos en situación compleja Trump declaró la OTAN obsoleta Macron dijo el otro día no recuerdo como dijo pero en fin una frase también rotundísima sobre la OTAN pero en fin Trump la declaró luego declaró obsoleta la previa declaración de obsolescencia pero eso lógicamente no produce mucha tranquilidad y la Unión Europea bueno la Unión Europea vemos como está es cierto que la pandemia la ha hecho reaccionar hacia adentro muy bien y yo creo que está funcionando bien en el sentido de articular una confederación mucho más trabada pero tiene serios problemas el principal es el problema del euro por lo tanto tenemos el riesgo de que Trump abandone la OTAN si Trump abandona la OTAN y la OTAN se hunde la Unión Europea entraría en una crisis muy profunda muy profunda y al final nos íbamos a quedar sin nada y yo lo que digo es hombre pensemos out of the box tratemos de diseñar una estrategia que sea alternativa pero no incompatible que consistiría básicamente en una alianza bilateral en insistir más en lo bilateral y menos en lo multilateral y establecer alianzas estratégicas sólidas con una docena de países del mundo que son fundamentales para nosotros y por lo tanto busquemos esa red esa red de alianzas bilaterales en primer lugar con nuestros vecinos en segundo lugar con los grandes países europeos con Alemania con el Reino Unido con algún país de América Latina como puede ser México creo que México es fundamental para España en todos los sentidos para la hispanofonía para la lengua México es fundamental y por supuesto Estados Unidos yo creo que la diplomacia la política exterior española debería jugar con esas dos cartas sin que la segunda estropee la primera porque nos interesa mucho una OTAN fuerte y nos interesa mucho una Unión Europea fuerte pero a lo mejor fracasan en ese caso nos íbamos a quedar colgados de una brocha de una brocha del techo Muy bien pues veo muchos buenos amigos y miembros de la asociación de la Junta Directiva Cristina Gonzano no sé si está Josep Piqué quiero comentar alguna cosa Cristina ¿te apetece comentar algún asunto sobre el que estamos? ¿Te dedicamos un cuarto de hora más 20 minutos a preguntas? Bueno lo primero muchas gracias a los dos muchas gracias Emilio por compartir tu libro me encanta haberte oído tratarlo en profundidad porque no he tenido todavía ocasión de leerlo pero ya sabes que entró en la lista de los 25 mejores libros del año de esloval este año por muchos propios así que gracias por compartir por tus conclusiones yo tenía ganas de preguntarte por Estados Unidos porque justo salgo de un debate con un mexicano y varios canadienses sobre qué pasa si Estados Unidos llega al precipicio lo habéis tocado durante el coloquio ¿no? has mencionado estas aclaraciones de si pueden estar al borde de la guerra civil yo creo que es una perspectiva muy exagerada porque también creo firmemente en las instituciones pero es cierto que hay mucho ruido estos días y además un ruido que se ha juntado con un montón de encuestas con varios libros muy relevantes que abordan esa posibilidad con todos los recuerdos de los aniversarios del asalto al capitolio por un lado y justo hoy de la toma de posesión de Biden entonces me apetece comentar un poco más sobre eso hasta qué punto puede estar Estados Unidos yendo al precipicio porque yo creo en las instituciones pero también es verdad que es una sociedad cada vez más polarizada que es una tendencia que venía de antes de Trump por lo que sea no quisimos no pudimos verla no supimos reaccionar que se mantiene esa tendencia preocupante pero que además es un país con 400 millones de armas entonces más allá de las que tienen las fuerzas de seguridad entonces no sé si te apetece ahondar un poco en eso y ahora decías si la OTAN falla si la Unión Europea falla España se queda colgada pero si Estados Unidos falla todo este entramado que ya antes se desmorona me gustaría hablar contigo y que me contaras tu visión también porque lo primero que percibe uno cuando analiza la situación interna de la sociedad americana es un nivel de polarización y de confrontación como no lo hay en casi ningún otro país desde luego no en España por ejemplo desde un punto de vista demoscópico Estados Unidos es una bimodal tienes dos poblaciones en dos posiciones un poco como era la República de Weimar o como era la República Española los republicanos y los demócratas no se entienden se han roto las familias se han roto las amistades se han roto las relaciones en Polonia pasa también lo mismo en Polonia y Hungría en alguna medida pero por ejemplo en España no en España no es una bimodal sigue siendo la mayor parte de la gente sigue siendo moderada de centro izquierda como ha sido los últimos 30 años allí no allí se ha producido una confrontación enorme la tarea de Biden consistía precisamente en taponar esa fisura en vincular de nuevo y no lo está consiguiendo es evidente que no lo está consiguiendo pues en parte porque Trump le está minando por debajo en parte quizás porque es un hombre muy mayor y le falta vitalidad le falta digamos liderazgo carismático esto requería ir a la televisión requería casi casi las charlas a la luz de la chimenea como de Roosevelt algo de este de este orden hubiera requerido no lo está haciendo y lo más preocupante es que no tiene repuesto porque Kamala Harris lo que hace es profundizar en la división claramente y no es alternativa tampoco entonces no tenemos alternativa demócrata y la alternativa republicana es Trump vamos a ver qué pasa ahora en las elecciones del midterm muy preocupantes por supuesto lo que puede acabar ocurriendo eso puede dejar a Biden totalmente totalmente inutilizado como pato cojo por completo con lo cual nos encontraríamos en una situación pues francamente preocupante y el escenario out of the box que digamos elaboraba con anterioridad adquiere mucha mayor mucha mayor relevancia por eso yo creo que es muy preocupante la situación en Estados Unidos y la verdad no le veo no le veo fácil solución en este momento Josep Piqué quería comentar algo Buenas tardes Buenas tardes Emilio querido amigo muchísimas gracias de nuevo por por tu presentación digo de nuevo no porque la hayamos visto varias veces sino porque cualquier intervención tuya sirve para que para que todos aprendamos y desde luego en esta ocasión también ha sido así a mí me gustaría saber tu opinión porque lo has tocado muy de pasada pero sé que tienes lo tienes muy elaborado ya que hablamos de águilas y dragones hablar de osos y en concreto del oso ruso en estos días pues está especialmente de actualidad todos sabemos los datos objetivos en términos de PIB de falta de sofisticación de su estructura productiva del dominio de digamos del intervencionismo del burdo intervencionismo estatal y sus conexiones con la oligarquía rusa que por otra parte se basan en una economía fundamentalmente extractiva y exportadora de determinadas materias primas y en particular de los hidrocarburos y es una palanca que el presidente Putin utiliza profusamente como bien sabemos todo eso es verdad la demografía todo eso es verdad pero al mismo tiempo Rusia sigue siendo una enorme potencia militar además en algunos ámbitos como los misiles hipersónicos capaces de superar los escudos que en su momento pues contribuyeron a darle la victoria a Occidente en la Guerra Fría y está absolutamente determinada a utilizar el hard power para conseguir sus objetivos lo vimos en el 2008 en Georgia en el 2014 en Ucrania ahora pues aprovechando diferentes circunstancias pues el creciente dominio ruso sobre países como Bielorrusia o como Kazajistán como hemos visto hace apenas unos unos días y en general en Asia Central hay una clara ambición de Rusia de volver a digamos al área de influencia geopolítica que en su momento tuvo la Unión Soviética que por paradojas de la historia no es otra cosa que la expresión del sueño imperial que podían tener en la cabeza pues los grandes emperadores desde Pedro el Grande a la emperatriz Catalina Rusia está claramente testando a Occidente contrastando la voluntad de Occidente para conocer de verdad cuáles son sus límites sus auténticas líneas rojas y creo que ha llegado a la convicción de que el temor de Occidente a una confrontación bélica le puede permitir seguir avanzando y creo que el riesgo de una intervención militar no hablo de una invasión completa pero sí una intervención militar en Ucrania en estos momentos es seria no sólo intensificando y digamos explicitando su presencia en las repúblicas del Donbass sino intentando algún tipo de conexión de esas repúblicas con Crimea e incluso llegando más lejos porque el interés sobre Odessa es un interés histórico por parte de Rusia pues llegar a conectar Crimea con la república de Transnistria y por lo tanto encerrar a Ucrania sin acceso al Mar Negro y por lo tanto como una isla terrestre cada vez más acoquinada todo lo que está sucediendo estos días me parece que nos obliga a hacer una reflexión sobre Rusia con un corolario que no sé si compartirás pero claro China está mirando muy atentamente lo que pasa porque si al final llegamos a la conclusión de que Occidente Estados Unidos por decirlo con claridad a través de la OTAN no está dispuesto a ir a una guerra por Ucrania es muy probable que tampoco esté dispuesto a ir a guerra por Taiwán con lo cual creo que lo que nos estamos jugando estos días y estas semanas es algo enormemente trascendental porque en definitiva lo que podría estar en juego incluso pues es la propia posición de Estados Unidos como superpotencia porque una intervención en Taiwán implicaría el principio del fin de la retirada de Estados Unidos del continente asiático como en su día los propios Estados Unidos consiguieron la retirada de los europeos de América con la doctrina Morro por tanto unas palabras sobre Rusia y tu opinión al respecto a mí me resultarían de extraordinario interés Yo comparto el escenario que has diseñado al final y no sé si tanto la valoración sobre Rusia yo sigo creyendo que es una potencia regional que está sobrevalorada yo creo que Rusia tiene como decíamos pues un PIB como en Italia pues eso tiene una demografía desastrosa 170 millones cayendo un territorio gigantesco que no puede ocupar y que está siendo ocupado en el este por la población china como es como es inevitable es una cleptocracia no tiene estado depende del petróleo y tiene un ejército bastante mediocre en todo lo que pasa es que es capaz de utilizar otro ejército tiene un único portaaviones el llamado el almirante Kuznetsov que te dicen los expertos que es bastante peligroso porque no sabe girar y solo va derecho entonces tiene dificultades para moverse a derecha e izquierda que no es en ese sentido no tiene fondo no tiene estructura profunda que le permita realmente arriesgarse en exceso en exceso dicho eso tiene tres cosas muy importantes la primera de ellas es que tiene un paraguas nuclear y eso pues mire usted no hay más remedio que respetarlo y ahí lo conserva tiene en segundo lugar al frente a una suerte de condotiero renacentista que es buen lector de Maquiavelo que ha leído muy bien esto de que hay que aprovechar las debilidades y ahí donde ve un agujero mete sus fichas automáticamente y en esa tarea la población rusa le sigue y le vitorea además pero básicamente lo que hace es aprovecharse de las debilidades de los demás de las que en este momento hay muchas y eso le permite penetrar en Libia o le permite penetrar en Siria y ahora está efectivamente testando en qué medida Occidente está en condiciones de hacerle frente y se está aprovechando por supuesto de que Estados Unidos en la retirada de Afganistán demostró ya una debilidad si quieres profunda ha dicho claramente que no está dispuesto a ir a la guerra por Ucrania sí ha dicho que estaría dispuesto a ir a la guerra por Taiwán pero cada vez esto es más discutible y por lo tanto la presión china que debilita a Estados Unidos y que le lleva a centrarse en el Indo-Pacífico debilita la posición europea y favorece a Rusia y está jugando con esa debilidad europea no olvidemos que si Rusia ha lanzado todas estas formas de guerra híbrida de ciberguerra etcétera porque es una guerra barata una guerra barata un carro de combate vale muchos millones pero meter en un garaje a 50 hackers a hacerte el bullying es bastante barato y por lo tanto está especializado en eso y lo sabe hacer magníficamente bien yo creo que exagerando quizás yo creo que Rusia es un poco un bullying amenaza mucho amenaza mucho es muy chulo es muy agresivo pero él sabe que no tiene recursos suficientes para sostener eso pero claro si lo puede hacer en el corto plazo yo terminaría yo no creo que se vaya a desatar una guerra yo creo que al final en primer lugar porque en este momento las líneas de demarcación entre la paz y la guerra se han vuelto muy difusas hay muchas formas de paz violenta o agresiva o de guerra que no se sabe lo que es guerras híbridas nuevas formas de guerra guerrillas etcétera etcétera es decir que ahí hay mucho mucho juego previo a lo que es una ocupación militar total con parte del ejército del ejército de Rusia yo diría que la probabilidad en este momento para mí sería un 70-30 un 70% de que no va a haber pero hay un 30% de que puede haber y evidentemente cuando tú empiezas a movilizar ejércitos eso genera una dinámica propia que no sabes a dónde te lleva empiezan a aparecer intereses en la guerra hay en este momento grupos y países interesados en que ese conflicto se llegue a producir por lo tanto estás generando una dinámica muy peligrosa recordemos la primera guerra mundial ocurrió ante el despiste de todos los países bueno pues un despiste nos puede llevar efectivamente a una guerra a una guerra en Ucrania y por último yo creo y esto se habla poco yo creo que Rusia que no tiene razón si tiene razones tiene razones y que son razonablemente atendibles son razonablemente atendibles no hemos tenido más remedio que tragar con el tema de Crimea pues porque en el fondo tenían razón yo creo que es es sensato eso ha sido Rusia lo necesita no tienen bases en aguas en aguas calientes por lo tanto al final pues no hemos tenido más remedio que aceptar lo de Crimea y hemos pasado y hemos pasado por ello el tratamiento que se le da a las minorías rusas en los bálticos no es lo más adecuado ni lo más digno y evidentemente ahí tienen tenemos un problema tenemos un problema porque pueden pretender proteger a sus minorías dejaros el lenguaje lo que recuerda a los sudetes y tantas otras cosas vamos a proteger a las minorías y finalmente cualquiera que haya estudiado un poquito de geopolítica sabe que Rusia por su geografía no tiene defensas naturales es un país lo hemos visto históricamente facilísimo de penetrar cualquiera penetra en Rusia ocuparos otra cosa no hay quien llegue a sentarse pero no tiene defensas naturales y su única defensa es lo que llaman profundidad estratégica y eso es lo que están buscando en el fondo profundidad estratégica era imprescindible llevar la OTAN hasta el borde mismo pues yo me lo pregunto yo me lo pregunto no sé que hemos ganado realmente con eso a lo mejor una situación intermedia hubiera sido más sensata a lo mejor una situación intermedia en Ucrania es más sensato ya lo sé que los países son soberanos para hacer lo que quieran vale pero mire usted todos tenemos soberanías limitadas por la posición en la que estamos y el entorno en el que nos movemos y a lo mejor no era tan imprescindible esa penetración hasta las mismas hasta las mismas fronteras de Rusia con esto lo que quiero decir es que bueno que tenemos que hacer un pequeño esfuerzo de atender a las razones que pueda tener Rusia al margen de que no tiene razón para amenazar con 100.000 hombres a un país como Ucrania no sé si en este último en este último comentario Josep Piquet estará de acuerdo conmigo pero yo creo que